Ustedes conocen esta imagen, ¿verdad? Pues directamente aplica a esta selección de mierda, donde nada sorprende absolutamente. Sin dudas el peor inicio de la albirroja en las eliminatorias sudamericanas, rumbo al mundial del año 2026 cuyas sedes serían, Canadá, Estados Unidos y México. Rayos, ¿por dónde empiezo? El debut de la albirroja empezó el día jueves 7 de septiembre, donde empató contra Perú sin goles, un resultado muy mentiroso la verdad ya que fuimos superiores a los peruanos, pero la ausencia del gol fue un factor muy importante. Lo que más se critica es que si bien Perú fue expulsado uno de los jugadores que se llama Luis Advíncula, el entrenador Guillermo Barros Esqueloto, fuera criticado por no aprovechar la oportunidad de hacer la estrategia para romper la balanza peruana. El mismo Barros Esqueloto había formado de esta forma. Con Carlos Cornel en el arco, sin dudas una de las novedades en aquel momento, Robert Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez y Blas Riveros en la defensa, para el mediocampo eran. Matías Villasanti, Andrés Cubas y Diego Gómez, en el ataque eran. Miguel Almirón y Ramón Sosa en los extremos, mientras Gabriel Ábalos en el medio. Entre los suplentes ingresaron en aquel partido, Iván Piris, Carlos González Espinola, Matías Rojas y Alejandro Romero Gamarra. En mi opinión personal, ese mismo partido merecíamos ganar, si el entrenador Guillermo hubiera planteado bien, tal vez sería diferente, pero bueno las cosas del destino no se permitió. Para el segundo partido es ahí donde arde Troya, la albirroja ha caído por 1 a 0 y es ahí donde se pierde la paciencia con el técnico Esqueloto y ya tiene sus horas contadas. Con un gol de penal del venezolano Salomón Rondón a los 93 minutos del segundo tiempo, o sea casi acabando el segundo tiempo llega ese gol. Menuda vergüenza internacional para ser exactos. Sin dudas pautérrimo partido, con una albirroja sin ideas y como dije en el partido anterior, varios intentos para atacar al equipo contrario donde ninguno llega a convencer. Mientras que la selección vino tinto, hacían lo que querían en su cancha y entrando motivados para ganar, cosa que sinceramente sucedió, si no fuera porque este paquete de Iván Piris, le hubieran rebotado por la mano, gracias por regalar semejante cagada. El equipo que había formado Esqueloto fue lo siguiente. Hubo dos diferencias si comparamos con el partido contra Perú, Junio Dalonso jugó en vez de Blas Riveros en la defensa y Richard Ortiz jugó en vez de Diego Gómez en el medio campo. Con respecto a los suplentes que ingresaron, fue lo siguiente. Iván Piris que sin dudas, pésimo defensor, Carlos González Espinola, pésimo delantero que está más perdido que Tarzán en la ciudad, Alejandro Romero Gamarra está entre 50 y 50 y por último Richard Sánchez, un inútil que no sabe rematar al arco, hasta un mitad y preescolar podría chutar mejor. La rabia e impotencia que provoca la actitud mediocre de unos cuantos jugadores, hace que la probabilidad de que Esqueloto siga al mando de la selección sea muy baja y existe la posibilidad de destituirlo, donde después se cumplió. Ya que Esqueloto dejó de dirigir a la albirroja, debería haber un reemplazo ¿no? Pues al parecer ya lo dan como hecho, que Daniel Garnero sea el director técnico y si me lo preguntan, no me agrada la presencia de Garnero para la albirroja, porque es un fracasado de mierda y antes, que algún imbécil chupa media de Garnero venga a llorar como un bebé, pues en mi canal. Puedo decirlo que te me encanta el culo. ¿Eres estúpido o te haces? ¿Acaso no te das cuenta que con Garnero vamos a llegar bien con la selección, ya que se lo considera como el más ganador en el fútbol paraguayo con 8 trofeos, se nota que eres un resentido? Y bueno, es tiempo de arder a uno que otro bubalicón defensor de esta caca de entrenador, para intentar romper la burbuja. Para empezar, siempre salen a decir la cantidad de campeonatos que este imbécil ha logrado en el fútbol paraguayo, empezando con el club guaraní que ha ganado el clausura del año 2016, con Olimpia ha ganado el apertura y clausura en 2018, y también apertura y clausura en 2019, con un Marco Trobato sancionado por manipular torneo por torneo para después desaparecer del mapa jajajajajaja y por último con libertad, ha ganado el apertura del año 2021, apertura del año pasado y el apertura de este año. Una cosa es el ámbito nacional, otra distinta sería en el ámbito internacional, donde esto último queda aplazado, debido a que ninguno de esos clubes donde dirigió, tuvo buenas campañas y aún así con la albirroja va a variar algo? Que tremenda mierda la verdad y ya solo, queda esperar la fecha para los dos partidos del mes de octubre, primero contra Argentina y después contra Bolivia respectivamente para ver dirigir a este sujeto.